Tengo una pequeña enseñanza, un pensamiento que abre su Biblia conmigo Primeramente en el libro de Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1, voy a leer un verso, probablemente lo conoce de memoria Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Hay un verso más que quiero leer ahora en el libro de Génesis También un verso que usted ya lo conoce Génesis capítulo 1, el verso 1 y 2 dice así En el principio creyó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Interesante ver esto porque, porque leo los dos versos Hechos 1 a 8 Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Génesis capítulo 1 El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra En otras palabras, el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que se mueve sobre nuestra vida Y observa porque la Biblia dice Cuando el Espíritu Santo se movía en Génesis La Biblia dice La tierra estaba desordenada y vacía En otras palabras, no había nada La tierra estaba vacío, estaba desordenada En otras palabras, un globo de lodo Un globo de barro, un globo de nada en la tierra Y la Biblia dice El Espíritu Santo se movía sobre el desorden que había en la creación Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el mismo Espíritu Santo que movía sobre el desorden en el principio Es el mismo Espíritu Santo que se mueve sobre el desorden de su vida hoy Es el mismo Espíritu Santo que no solo mueve sobre el desorden de nuestras vidas Pero lo que Dios hizo en la creación era poner orden en el desorden Había un desorden en la tierra La Biblia dice El Espíritu Santo se movía y comenzó de hacer la creación Y en esta creación llegó el orden Ahora, hay algo que nosotros sabemos en teología O exérgeses es la palabra Pero hay diferentes normas o principios de interpretación de la Biblia Normas o leyes lo podemos llamar de traducir la Biblia O interpretar la Biblia Y una de las normas más básicas se llama esto La norma de la primera mención O la ley de la primera mención En otras palabras, cuando algo está mencionado en el libro de Génesis Pone un patrón por el resto de la Biblia Y lo que vemos en el libro de Génesis En un desorden, un mundo desordenado El Espíritu de Dios estaba ahí moviendo Y esta es la ley de la primera mención Porque lo que estoy diciendo es Su Espíritu Santo no solo se mueve en nuestra alabanza Su Espíritu Santo no solo se mueve cuando reunimos en la iglesia los fines de semana El Espíritu Santo también se mueve en el desorden de nuestra vida O en el caos de nuestra vida O en las tinieblas de nuestra vida O en la confusión de nuestra vida Ahora le explico Hace un tiempo atrás y volví a pensar en esto En el servicio anterior Yo di una enseñanza Y el título de esta enseñanza Es curioso porque hasta ahora la gente lo recuerda A veces me lo piden en otras iglesias El título de mi enseñanza fue Dios es bueno para nada Y igual como hay muchos de ustedes que me miran como ¿Qué? Dijiste pastor Dios es bueno para nada Y le vuelvo a explicar Por los que tienen confusión en su cara en este momento ¿Ok? Es que para nosotros nada nos preocupa ¿Cuánto tienes en el banco? Nada Me preocupa ¿Ok? ¿Cómo está tu matrimonio? En nada Me preocupa ¿Cómo está tu familia? Nada ¿Tienes un trabajo? Nada ¿Ok? Nada para nosotros es preocupante Cuando pregunta mucha gente ¿Cómo está tu vida? En nada Mi vida está en nada Mi vida de amigos en nada Mi plata en nada Mi vida emocional en nada Estoy en nada Para nosotros nada nos preocupa Pero nada No hay nada imposible para Dios ¿Ok? Nada por Dios no es límite Nada por Dios no es límite En otras palabras Para mí Nada más nada es nada O tierra más tierra es tierra En Génesis Tierra más Dios es Adán Y nada más Dios es un milagro En otras palabras Cuando mi vida está en nada Dios es bueno para esto Porque cuando estoy en nada Nada más Dios sucede milagros Amén Nada más Dios y comienza a suceder cosas Y eso es lo que vemos en esta frase En el principio La tierra estaba desordenada ¿Cuántos de ustedes pueden decir Esta es mi vida ahora? Mi vida en este momento es un desorden Mi familia es un desorden Mis finanzas es un desorden Mi vida emocional es un desorden Y cuando nosotros tenemos algo desordenado La ley de la primera mención Muestra que el Espíritu de Dios Se mueve sobre este desorden ¿Para hacer qué? Para traer orden Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo El poder que recibimos Con el Espíritu Santo No es solo para que grites Aleluya No es solo para que tenga Piel de gallina Porque sentía El mover de Dios en la iglesia No, el Espíritu Santo Viene para traer orden Donde había confusión Ok Por ejemplo Estuve pensando en este ejemplo Yo vengo de una familia desordenada Mi padre desordenada Mi padre murió a una edad joven Yo ya tengo más años Que mi padre tuvo cuando él murió Mi padre su vida desordenada Él tomaba mucho Tenía otras mujeres Tengo hermanitos por otras mujeres Fumaba toda su vida Tomaba toda su vida Murió joven Esta era la vida Que el Señor sana Aquellos que necesitan esta ambulancia Amén Que Mi padre tiene una vida desordenada Pero Él tomó decisiones Y las decisiones Trajo desorden en su vida Yo he hecho otras decisiones Y estas otras decisiones Mi vida es diferente de él Amén La Biblia dice El hombre justo De gerencia a los hijos De sus hijos Y si el hombre bueno De gerencia a los nietos Y los bisnietos Yo no sé Si usted es un buen hombre Hasta que veo a tus nietos Amén No sé Porque estamos a largo plazo Mirando esto Pero si sé algo Que mis hijos No tenían que sufrir El desorden Que yo sufrí Creciendo Mis nietos Están creciendo En otra casa Que no había En mi vida Porque Por la gracia de Dios En mi vida En mi familia Desordenada Mi mami Desordenada Hasta que entregó Su vida a Cristo Y comenzó De ver orden En su vida Mi esposa Karen Puedes hablar con ella Del desorden Que había en su familia Una familia caótica Su padre alcohólico Y él llegaba Cada fin de semana Y los muchachos Niños Pequeños Mirando por la ventana Si él iba a ser Un borracho feliz O un borracho enojado Y se escondían Cuando había cierto rostro Cierta manera Se escondían Porque él hacía Una tanda Especialmente A uno de sus hermanos Y el desorden El caos En su vida Pero mi esposa Ha elegido Otra cosa El Espíritu de Dios Se mueve Sobre ese desorden Y le dio Una vida ordenada Y por lo cual Yo no sabía Cómo ser papi Yo no sabía Cómo ser marido Ella no sabía Cómo ser mami Ni cómo ser Un buen madre Pero ella Y yo Hemos aprendido Por la casa de Dios Y Dios nos ha enseñado Otro camino Y gracias a Dios Nuestros hijos Han sido diferentes Cuántos necesito Orden en su vida A veces digo esto Y le vuelvo a decir Perdón Pero me vas a escuchar Decir esto Mil veces en la iglesia Deme un año De tu vida Y prometo Que su vida Será mejor No tiene nada Que ver conmigo No soy tan bueno Tiene todo Que ver con Dios Es que a veces Nuestra vida Por decisiones Que hemos tomado O decisiones Que otros han tomado Sobre nuestra vida Nuestra vida Es un desorden Es un caos Es una confusión Pero Dios Es bueno Para esta confusión Dios es bueno Para el caos De su vida Y por esto A veces llega la gente Con un nudo Una confusión Tan grande Que no se puede Cambiar de aquí Unos días Pero en un año Usted va a voltear Hacia atrás Y va a poder decir Mira Lo que Dios Ha hecho La Biblia dice Los pasos Del hombre justo Son ordenados Por Dios Porque paso a paso Paso a paso Él va ordenando Nuestra vida Y eso es lo que hace En el principio La tierra estaba Desordenada Pero el Espíritu De Dios Estaba ahí Dios no solo Mueve en alabanza No solo mueve Cuando reunimos Estudiar la Biblia Él también Donde hay confusión Él trae estructura Donde hay caos Él viene con el mover Del Espíritu Santo En nuestra vida Y trae disciplina En orden En otras palabras Él puede poner Orden En tus finanzas Orden En su trabajo Orden En su familia Orden En nuestra vida ¿Cuánta gente anda Diciendo Ay soy ungido? La unción No es para gritar Y sentir piel de gallina La unción Si uno Camina con Dios Él te va a enseñar Cómo amar Él te va a enseñar Cómo perdonar Él te va a enseñar Cómo ser un buen padre Cómo ser un buen hijo Este es lo que nos enseña Por esto amo La palabra Amo lo que Él hace En nuestra vida Mira Libro de los Hechos Una vez más Libro de los Hechos El capítulo 1 El verso 1 Mira lo que dice El primer tratado O teófalo Hablé acerca De las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y enseñar Hasta el día Que fue recibido Arriba Mira Comienza Comienza Y dicho en paso Lucas El que escribió El Evangelio De San Lucas Es el mismo Autor Del libro De los Hechos Y él Escribe Lucas Escribe A un tal Teófalo ¿Quién es ¿Quién es Teófalo? No sé Pero estoy Agradecido Que vivía Porque andaba Con Lucas Probablemente andaba Con Pedro Con Pablo Pero la Biblia Dice En el primer Tratado O teófalo Lucas Está escribiendo A este teófalo Y él dice Hablé Acerca De las cosas Que Jesús Comenzó A hacer Y enseñar Observa Jesús Comenzó Algo Pero no lo Terminó Es de nosotros Terminarlo Él comenzó A enseñar Él comenzó A mostrar La Biblia Dice Jesús Dijo Yo edificaré Mi iglesia Él lo comenzó Pero es de nosotros Completarlo Ay que maravilla Que Dios Encarga Un tratarea Tan importante A alguien Como nosotros No porque La iglesia Está llena De gente Como tú Y ustedes Rayado Rajado No es perfecto Por lo menos Recuerda El dicho De Billy Graham Si buscas La iglesia Perfecta Si la encuentras No vayas La vas a malograr No existe Y a veces Yo pienso Señor Señor como puede ser Que pones Una tarea Tan importante Como la iglesia En manos De gente Tan imperfecto Como yo Y yo creo Que tengo Parte de la respuesta Porque en una iglesia Aprendemos a perdonar En una iglesia Aprendemos a andar Con gente Desperfecta Gente media Rara Y en la iglesia Aprendemos a abrir Puertas a gente Que antes No lo haría Y mi mundo Va creciendo Y aprendiendo Como amar Personas que antes No me juntaría Con ellos Y esto es parte De lo que es Madurar En Cristo Amén El desorden De la vida Si caminas Con Dios Él te va a enseñar Cómo vivir La Biblia dice Jesús comenzó Lo que nosotros Debemos terminar Y cómo puedo Terminar Esto Libro de Juan Nos muestra Evangelio de San Juan Capítulo 1 Verso 1 Dice En el principio Recuerda el principio Cuando el Espíritu De Dios Se movía Sobre La faz De la tierra El mundo Estaba Desordenado Y vacío Y había Tenieblas Este describe Muchas veces Nuestro mundo Hoy día Hoy día El mundo Hay mucha Confusión Hay muchas Tenieblas La gente dice Hay un desorden En mi familia Hay un desorden En la política Hay un desorden En el país Hay un desorden En este mundo Si hay desorden Pero Dios Puede mover Sobre el desorden De este mundo Dios puede mover Sobre este desorden Cómo En el principio Era el verbo El verbo Es la palabra En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechos Y sin él Nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho En otras palabras En el principio La palabra Hablaba Y creyó Nos da un secreto Amén Y este es un No secreto Es un principio Cuando nosotros Hablamos La palabra Comenzamos De poner Orden En caos En otras palabras Si tienes hijos Desviados En vez de Maldecirlos Diciendo Hijo tonto No vas a alcanzar Nada en la vida Comienza A profetizar En fe Tú eres grande Va a hacer Grandes cosas En la vida La mano De Dios Está sobre Su vida Comienza A hablar Grandesas Sobre la vida De ellos Comienza A hablar Promesas De Dios Sobre su vida Promesas De la palabra Si el matrimonio Está en nada Comienza A proclamar La palabra Señor Tú has dicho Que mi familia Será como los cielos En la tierra Yo lo declaro En el nombre De Jesús Amén Comienza A hablar La palabra En confusión En la política Dios mío Miramos la política Miramos el país Y decimos Ay que habrá En el futuro Hay mucho Delincuencia Hay mucho Corrupción Hay mucho Violencia Yo siempre He dicho Esto Yo quiero Entregar A mis nietos Otro Perú De lo que ellos Han recibido De tus abuelos Amén Yo quiero ¿Por qué? Porque tengo Mis nietos Todos mis nietos Son peruanos Y yo siempre Digo Quiero un Perú Lavado En la sangre De Cristo Le explico ¿Cuántos quieren Dar a tus hijos Otro Perú De lo que has Recibido De tus padres? ¿Cuántos quieren Dar a tus nietos Otro Perú De lo que has Recibido De tus abuelos? ¿Quieres dar Otro Perú? Yo quiero Poder decir Recibimos Un Perú Corrupto Pero fue Lavado En la sangre De Cristo Recibimos Un Perú Con delincuencia Pero fue Lavado En la sangre De Cristo Recibimos Un Perú Con mucha Maldad Con muchos Problemas Pero fue Lavado En la sangre De Cristo Este es Este es Lo que puede Hacer Nuestro Dios En un mundo De desorden Él puede Poner orden Me seréis Testigos Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Recibiréis Poder ¿Poder Para qué? Para cambiar Tu familia Poder Para cambiar Tu vida Tu familia Poder Para cambiar Esta nación En el nombre De Jesús Poder Para cambiar Nuestro Mundo La Biblia Dice De repente La iglesia Tenía poder Y comenzaron De cambiar El mundo Y esta es Nuestra oración Amén ¿Qué va a hacer Con este poder? Vamos a cambiar Nuestro mundo Un mundo Que necesita Jesús La Biblia Dice Cuando el mundo Estaba Desordenado Cuando el mundo Estaba Vacío El Espíritu De Dios Se movía Y si hoy Día Su vida Es desordenada El Espíritu De Dios Puede mover Ahí Si hoy Día Su vida Su familia Es caótica El Espíritu De Dios Puede mover Sobre esto Como Recibiréis Poder Para ser Testigo Y otros Verán Es lo que Quiere decir Esto Lo que Dios Ha hecho En su vida Otros Verán Lo que Dios Hace En su familia Otros Verán Lo que Dios Está haciendo A través De la iglesia Otros Verán Lo que Dios Ha hecho Por ti Por lo cual Si Tu vida Está en nada Dios Es bueno Para nada Amén Dios Es bueno Para esto Dios Es bueno Para los Momentos De nada En nuestra Vida Dios Puede hacer Algo Padre En el Principio Cuando había Desorden En la Tierra Tú te Movías Y trajiste Y trajiste Orden Señor En la Vida De muchas Personas Familias De muchos Jóvenes De muchas Empresas Trae Orden Trae Disciplina Trae Señor Bendición De lo Alto Señor Para que Tu Poder Y tu Espíritu Santo Pueda Recibir La Gloria De lo Que has Hecho En nuestra Vida Bendiga Tu Pueblo Y Gracias En el Nombre De Jesús Amén 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 Ay Que calor Quiero hacer Una oración Más Si usted Ha venido Aquí Hoy día Por La Primera Vez Que Dios Le Bendiga Gracias Por Acompañarnos En la Iglesia Pero Déjame Decirle Algo Dios Te Ama Más De Lo Que Usted Puede Imaginar Muchos Dicen Si Dios Me Ama Porque Mi Vida Es Tantos Líos Tanto Desorden Tanto Problema Recuerda Como dije En esta Enseñanza Dios No Es El Problema Él Es La Solución El Mundo Está Herido Hoy día Porque Hemos Alejado De Él Cuando Volvemos A Él La Vida Vuelve A Cobrar Sentido Entonces Que Es Esto Volver A Él La Biblia Habla De Una Experiencia Se Lama Nacer De Nuevo Y En Esta Experiencia Es Cuando Decimos Jesús Yo Te Amo Y Quiero Darte Acceso A Mi Vida Recuerda Te Dije Dios Te Ama Pero El Amor De Dios Es Perfecto Y Y Amor Perfecto Nunca Es Obligada Nadie Te Puede Obligar Amar Nadie Puede Forzar El Amor El Amor Solo Es Real Cuando Es Voluntad Propia Y Dios Te Ama Pero Él No Envade Su Vida No Te Obligas El Cristiano Pero Si Le Des Acceso Él Entra Y Comienza Un Caminar Contigo Ahora Y Por La Eternidad Si Nunca Ha Hecho Esta Oración Puedo Tener El Honor De Orar Con Usted Por Un Momento Privacidad Respetamos La Privacidad Del Que Está A Su Lado Si Nunca Has Hecho Esta Oración Si Desea Hacerlo Puedo Tener El Honor De Orar Con Usted No Le Voy A Vergonzar Pero Si Quiero Ver Con Quien Estoy Orando Cuantos Hay Aquí Que Van Hacer Esta Oración Conmigo Sería Tan Amable Mostrarme Su Mano Simplemente Levanta Su Mano Para Decir Yo Dios Te Bendiga Señorita Gracias Señorita Gracias Quien Más Va Hacer Esta Oración Sin Temor Gracias Señorita Aquí Adelante Amén Quien Más Desea Hacer Esta Oración Con Nosotros Ahí Atrás Dios Te Bendiga Señorita Gracias También Caballero Gracias Cuantos Más Van Hacer Esta Oración Muestra Su Mano Solo Quiero Ver Con Quien Estoy Orando Arriba Si Vi Su Mano Gracias También Señora Gracias Caballero Gracias Gracias Hay Varias Sus Manos Cierren Sus Ojos Yo Voy Hacer Una Sencilla Oración Invito Los Que Han Levantado Su Mano Por Favor Escuche Esta Oración Y Con Sinceridad Repítelo A Jesús Diga Estas Palabras En Sus Propias Palabras Con Sinceridad A Jesús En Oración Yo Invito Que El Resto De La Congregación Nos Acompañen Oremos Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Hoy Día Yo Quiero Entregar Mi Vida A Jesús Señor Jesús Yo Creo En Ti Y Yo Sé Que Has Muerto Por Mi Perdóname Por Mis Pecados Entra Ahora En Mi Corazón Y Hazme Un Hijo Tuyo En Séñame Jesús A Vivir Por Ti Todos Los Díos De Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Amén Demos Un Aplauso Por Los Que Acaban De Hacer Esta Oración Que Dios Les Bendiga Y Quiero Animarles No Lo Deja Así No Más Puede Crecer En La Fe En Cristo La Biblia Dice